Hola, soy José Antonio Romero Campoy. Nací en un pueblecito de Córdoba, que se llama El Nachuelo. Pero a los 13 años me tuve que ir allí, por ley y franquista, a ver qué vamos a hacer, la guerra, la posguerra. Y con 13 años me fui y a Palma del Río me fui. Y nos tuvimos que ir. Y entonces allí estuve guardando animales para ganarme el pan de cada día, porque en aquella época era tan mala que lo único que había era campo. Y los niños muy pequeños ya estaban guardando ganado y trabajando en el campo para poder comer, porque en sus casas no había nada. Y así estuve hasta que vine de la mili en el campo. Y luego ya en la mili me saqué el carnet de conducir y cuando vine me metí en un camión y estuve hasta que me jubilé. Y aquí estoy. Y ya ahora estoy jubilado por más de 80 años. Pero bueno, mientras trabajaba también me daba de noche por escribir. Y así fui acumulando, acumulando cosas y las tengo aquí. Y para que se pudran por ahí, que nadie las pueda oír, pues he decidido que todo el mundo las pueda oír. Si les gusta, bueno. Y si no, pues nada. El mundo está lleno de gustos. Y nada más. Adiós. Adiós.